Radiología e Imagenología 2 Radiografías extraorales, articulación temporomandibular, senos maxilares y técnica radiográfica de localización de Clark. Hablar sobre la articulación temporomandibular y los senos paranasales o senos maxilares, desde el punto de vista anatómico, fisiológico y radiológico, es de vital importancia para nuestra actividad profesional, debido a que estas estructuras están bastante relacionadas con las distintas actividades que nosotros desarrollamos. Más aún, en las técnicas radiográficas intraorales, muchas veces nos topamos con reparos anatómicos que se proyectan a nivel de las estructuras dentales y que nos pueden confundir por su presentación radiográfica con algunas lesiones, y de allí que tengamos necesidad de hacer uso de las técnicas de localización de Clark. Cuando realizamos un análisis radiológico de la articulación temporomandibular, es importantísimo reconocer las distintas formas o presentaciones que tiene, por ejemplo, el cóndilo. El cóndilo puede presentarse de distintas formas, sobre todo desde la forma de la cabeza del cóndilo, en una estructura convexa, plana, angulada o redonda. Es importantísimo manejar estos criterios con la finalidad de poder realizar más adelante una interpretación clara fehaciente del mismo. Es conocido por todos nosotros que la articulación temporomandibular es una estructura, articular valga la redundancia bastante compleja, del macizo craneofacial, cuya importancia radica en las funciones que están establecidas fisiológicamente para la cavidad bucal. Esta, por su distinta complejidad, va a estar compuesta por la cavidad glenoidea, el disco articular y el cóndilo. De allí que su análisis y evaluación para, sobre todo el área de la prostodoncia, la oclusión, sea de vital importancia y el reconocimiento de las estructuras anatómicas presentes es válido en tanto y cuanto nosotros en nuestra condición de odontólogos así lo tengamos presente. Para poder desarrollar y desenvolvernos en el correcto diagnóstico de la articulación temporomandibular. Se tiene un conjunto de técnicas radiográficas para la evaluación de la articulación temporomandibular. Y lo que fundamentalmente tenemos siempre que tener como principio evaluativo de ATM es que nosotros debemos de valorar los contornos óseos. La relación que existe entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. El grado y nivel de movilidad que existe. Entonces no olvidemos que nosotros tenemos un conjunto de técnicas para poder evaluar articulación temporomandibular. La más cercana a nosotros es la radiografía panorámica con sus limitaciones que ésta presenta. Los senos maxilares son muy importantes dentro de nuestra actividad profesional ya que como sabemos su relación a las estructuras dentales la hace que constantemente la estemos observando, manejando y evaluando. Muchas de las enfermedades de los senos pueden extenderse a estructuras dentales o próximas a las piezas dentales y viceversa, como por ejemplo la sinusitis que se plantea producto de alteraciones dentales. Una de las condiciones o características básicas dentro del proceso de evaluación del seno maxilar viene a ser la clasificación de Nietzsche otorgada en el año de 1984. El cual nos presenta cuatro grados o cuatro clasificaciones de la presentación del seno maxilar en relación a las piezas dentales y fundamentalmente al reborde óseo. Ello es muy importante tenerlo en consideración no sólo para el área de la radiología sino fundamentalmente por ejemplo para el área de la prostodoncia como la entoantología, etc. La presentación del seno maxilar fundamentalmente es visible y su estudio es bastante práctico para el odontólogo general a través de una técnica radiográfica panorámica. En la diapositiva vemos la conformación desde el punto de vista osteológico del seno maxilar, su conformación, ubicación y posición en relación al macizo craneofacial y también a las estructuras dentales. Esto, una vez más, se considera el pilar de una correcta interpretación radiográfica del seno. Técnica de localización de Clark Técnica muy importante dentro del proceso de identificación de estructuras en cuanto a su ubicación y posición. Esta es una técnica descrita hace mucho tiempo atrás, la historia refiere el año 1910, que fundamentalmente se basa en determinar la posición relativa de un objeto en una radiografía. Para poder desarrollar la técnica de localización de Clark, o utilizar en todo caso la técnica de localización de Clark, generalmente se maneja a nivel de técnicas radiográficas periapicales. Y esta se basa en el cambio de la proyección o la dirección de los rayos X respecto a una imagen. Nosotros hablamos de las técnicas ortorradiales, mesio y distorradial en cuanto a la proyección radiográfica setina. En todos los casos, el punto de incidencia del haz de rayos deberá de permanecer como regla de oro en el mismo sitio o la misma ubicación. La técnica de localización de Clark, como estamos viendo a nivel de las imágenes en esta diapositiva, nos va a permitir posicionar o ubicar una determinada lesión o estructura en el sentido de su ubicación, a vestibular, a latino o lingual. Por lo tanto, esta técnica, como mencionamos hace un momento, va a determinar esa posesión a través de métodos de técnica ortorradial, mesorradial y distorradial. En el diagnóstico cotidiano de las alteraciones o patologías que se puedan presentar en nuestra práctica profesional, por ejemplo, tenemos el caso de una primera premolar superior. Nosotros sabemos que la anatomía de estas piezas dentales generalmente están establecidas en que son birradiculares. De allí que hay necesidad de poder establecer para procedimientos endodónticos la longitud de cada uno de ellos y cuál de las raíces, la vestibular o palatina, es la que presenta la afección, como podemos visualizarlo a través de estas imágenes radiográficas. Entonces es allí donde ingresa la técnica de localización de Clark para facilitar el procedimiento técnico, clínico y de diagnóstico radiológico. Otro de los casos importantes es cuando nosotros queremos saber la posición exacta, en este caso, por ejemplo, de un canino retenido. Cuando me refiero a la posición exacta, hablamos si definitivamente su ubicación es a nivel vestibular o es a nivel palatina. Si bien es cierto que tenemos técnicas como la oclusal que podría darnos una mejor apreciación en cuanto a la ubicación y localización, pero a través de una técnica periapical y aplicando la técnica de localización de Clark, también podríamos nosotros establecer estos parámetros. Con el conocimiento claro sobre la técnica de localización de Clark, les presentamos un caso clínico de un paciente de 27 años de edad, de sexo masculino, cuyas características clínicas y radiográficas las estipulamos. Un diagnóstico de absceso dental crónico, cuyo tratamiento va a ser un procedimiento de endodonce, tratamiento de conductos. Aquí lo que se te pide es que realices la interpretación radiográfica y nos expliques cómo se aplicaría la técnica de localización de Clark para este caso. Concluimos entonces que la radiografía panorámica, por ejemplo, es una técnica radiográfica que nos permite una evaluación amplia sobre la relación que tienen las estructuras dentales y el seno maxilar. No olvidemos que tenemos otras técnicas radiográficas extraorales que nos permitirían una mejor apreciación del seno maxilar en cuanto a su contorno, posición y patologías presentes en ella. Pero la radiografía panorámica nos brinda esa oportunidad. Al mismo tiempo concluimos diciendo que es muy importante dentro de la aplicación de distintas técnicas y procedimientos odontológicos la localización de algunas estructuras. Y para ello empleamos la técnica de localización de Clark. Gracias. 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 Gracias.